Hola, bienvenido, yo soy Mariji González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una botella de cristal. Ya sabéis que me encanta el reciclaje y lo reciclo todo. Esta botella trae su propio tapón de corcho y también lo vamos a reciclar. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una capa de imprimación sobre el cristal. Yo voy a utilizar imprimación todoterreno, pero también podéis utilizar gesso. Esta capa de imprimación va a ayudar a que podamos aplicar cualquier tipo de producto sobre el cristal. Esta capa de imprimación es muy importante, ya que así nos aseguramos de que la pintura que vayamos a poner sobre el cristal agarre perfectamente. Mientras seca la imprimación vamos a decorar el tapón y lo voy a hacer con porcelana fría casera. Esta pasta es tipo polimérica, es una receta de mi amiga Lola Temprado y tengo la receta de cómo se hace en el canal. Es muy fácil de hacer y muy barata, además cunde muchísimo. Si queréis hacer esta pasta podéis hacerla, buscáis la receta en el canal y se llama pasta tipo polimérica. También tenéis la receta en el canal de Lola Temprado. Vamos a cubrir un poquito más de la mitad del tapón con la pasta. Con un cúter o una cuchilla le corto el sobrante para que quede un corte recto. Y una vez que esté forrado el tapón vamos a aplanarlo lo máximo posible. Con un molde he hecho unas cuantas rosas y ahora voy a poner un poquito de cola blanca y la voy a pegar en el tapón. Si no tienes molde de rosas no pasa nada, puedes utilizar el molde que tengas, de flores, de pajaritos, el molde que sea. Y si no, puedes moldear tus flores a mano, no pasa nada. Lo que tengas lo puedes hacer. Si no tienes ningún molde, por ejemplo, con el tapón de alguna botella de cristal que tenga un brocado bonito o con algún stencil, también puedes marcar en la pasta el dibujo. Y de esta manera puedes decorar el tapón. Ya se ha secado la imprimación y ahora vamos a pintar la botella con pintura acrílica de color blanco. También con la pintura acrílica blanca voy a pintar el tapón de la botella. Para decorar este trabajo voy a utilizar esta bonita servilleta de bicicletas. Como veis tiene dos modelos diferentes de bicicletas, así es que los voy a recortar. Como sabéis, a la servilleta para hacer decoupage se le quita las dos capas blancas y nos quedamos con la capa decorada. Con un pincel con un poquito de agua voy a ir recortando la servilleta, humedeciendo la parte por donde quiero ir rompiéndola. De esta forma el corte no queda uniforme. El motivo por el que no cortamos la servilleta con una tijera es porque el corte queda muy feo. El corte recto en decoupage queda horroroso. Si cortamos rompiendo la servilleta, con la pelusilla que queda al romper la servilleta, digamos que con esa pelusilla se integra muchísimo mejor la servilleta en el trabajo. Así es que vamos a ir recortando todos los elementos que tiene la servilleta, las flores, los corazones y las dos bicicletas también por separado. Como siempre te dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo en YouTube. Si estás viendo este vídeo en Facebook, tendrás que ir a YouTube para ver la lista de materiales. Ya tengo la servilleta recortada y ahora vamos a empezar con el decoupage. Vamos a aplicar el pegamento encima de la servilleta con un pincel ancho y plano con pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Pinceladas muy suaves, sin apretar. Si apretamos el pincel, romperemos la servilleta. De esta forma vamos a ir decorando toda la botella. Vamos a ir poniendo cada uno de los elementos que habíamos recortado de la servilleta. Las flores, las mariposas, las letras, todo. Con pintura acrílica de color azul vamos a utilizar la técnica del pincel seco para colorear el tapón de la botella. Esta técnica consiste en mojar el pincel y descargarlo de pintura lo máximo posible. Para que simplemente dé una pequeña sombra de la pintura, muy poquita pintura. Lo pasamos muy suavemente para que dé solamente un pequeño rastro de pintura sobre la pieza. Sin apretar el pincel, muy suave. Con la misma pintura acrílica azul y la parte de atrás de un pincel, voy a ir pintando tres puntitos. Como si fueran tres florecitas. De esta forma vamos a ir decorando todas las zonas blancas de la botella para darle un poquito más de vida. Ya se ha secado toda la pintura y ahora para terminar vamos a aplicar una capa de barniz. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. ¿Os ha gustado? Espero que sí. Si es así, dejadme un comentario, dale a like y no olvidéis compartir este vídeo porque así me ayudáis muchísimo. Recuerda que te dejo la lista de los materiales en la cajita de información. Así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y nada más, ya me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Adiós. Adiós.